Ayer fue la tercera jornada de recolección de escombros, porque en Blandín ya hemos tumbado 200 viviendas, 200 viviendas de personas que ya están en Betania, que ya están asignadas o están en refugio. Esas 200 viviendas han generado, bueno, escombros por supuesto, y todos están regados en la carretera Caracas-La Guaira. En esta tercera jornada ya llevamos acumulados 4.000 metros cúbicos que hemos recogido, no sé si podemos verlo acá, 4.200 viviendas demolidas, además 4.000 metros cúbicos removidos. Esto con el concurso tanto del gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas y todo el equipo del Cuerpo de Ingenieros de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Esos recursos han permitido esta recolección y nosotros estimamos que hacia el 25 de febrero estaremos listos en todo lo que es la carretera vieja. Ellos mismos, la comunidad, nos dio un sitio donde colocar esos escombros y ahí estamos terraceando y acomodando ese sitio. Un sitio que era un botadero tradicional, lo que estamos es acomodándolo, terraceándolo, para que quede como un botadero de escombros, como debe ser, que no produzca daños y que solo sea escombros, que no se bote basura. Todos estos sitios despejados, fíjate aquí están las máquinas, despejamos el sitio porque son viviendas demolidas, no pueden ser habitados nuevamente. Para eso la milicia bolivariana nos está acompañando, para evitar que cualquier familia con muy bajo nivel de conciencia de que no pueden estar en estos sitios, pretenda mudarse hacia allá. Incluso hemos tenido casos de personas que ya con viviendas adjudicadas alquilan el sitio donde vivían, que es un sitio que salieron de ahí porque no se puede vivir. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando con la comuna, los consejos comunales y convenciendo a la gente de que esa vivienda tiene que ser demolida y está siendo demolida. Nosotros vamos a demoler todas las viviendas que están en riesgo, en la carretera vieja, en la pedrera, en Lídice, todas las viviendas que están en riesgo y allí nuestra milicia bolivariana instalada con su campamento, con su comando, para evitar cualquier ocupación nuevamente de estas áreas. Es un gran trabajo y es un gran reto, por supuesto, ya que la deuda social es bien grande con el pueblo. Ayer también su despacho inició en las refacciones en la avenida Bolívar y vimos en horas de la noche que comenzaron las reparaciones en el túnel, específicamente en esta importante arteria vial. ¿Hasta cuándo se mantendrán los operativos y cómo se verá afectado el tránsito? Sí, un poco anoche es la segunda vez que limpiamos el túnel. El túnel tiene 600 metros de longitud y es un túnel que debe tener unos extractores para sacar todo lo que es el gas, el monóxido, que no se incruste en la cerámica. Todo esto es cerámica, son más de 2.000 metros de longitud de cerámica y de vuelta. Se ve reenegrida, de hecho, cuando uno pasa por la cantidad. Entonces, esos extractores, ahora que el Centro Simón Bolívar pertenece a la Vicepresidencia de la República, pues estábamos trabajando conjuntamente para reparar esos extractores y hacer una jornada de limpieza. Esta duró cuatro meses, o sea, hace cuatro meses la hicimos, ahorita está muy sucio. No hay que permitir que llegue a estos niveles, sino con los extractores y hacer un mantenimiento mensual. ¿Son trabajadores de su despacho o son personas que también trabajan allí y que hacen trabajo social? No, tenemos 100 trabajadores de las dos corporaciones, la Alcaldía Libertador y el Gobierno del Distrito Capital. 100 trabajadores, anoche estuvimos, yo los acompañé hasta las 2 de la mañana, ellos seguro estuvieron hasta las 4, que era el horario establecido. Allí, pues, muchos equipos, muchos equipos, muchos cepillos, muchos, a última hora mandamos a comprar incluso unos desengrasantes porque cuesta mucho sacar, se pega con grasa el sucio y, bueno, la idea es nosotros terminar este sábado en la noche. Sábado en la noche arrancó domingo, hoy a las 5 de la tarde cierra el túnel y arrancamos hasta la madrugada otra vez. Lunes en la noche, a las 9 de la noche, martes a las 9 de la noche. Si logramos terminar todo el túnel ida y vuelta, pues esa sería la segunda jornada hasta reparar los extractores. Si no, tenemos que seguir en las madrugadas hasta terminar todo el túnel. La vez pasada estaba tan, tan sucio que tratamos 3 semanas limpiándolo, ¿no? Esta vez esperamos hacerlo mucho más rápido. Este es un túnel muy transitado. Y sobre todo transitado, disculpe gobernadora, por buses, ¿no? Microbuses, todos transitan hacia la parte del individuo. Y allí estamos habilitando dentro del túnel, en la salida hacia la avenida Universidad, estamos haciendo un terminal urbano. Allí ya comenzamos, hace unos 20 días comenzamos la reparación o la terminación de ese, valga la redundancia, terminal urbano. Ahí van a llegar 45 líneas que hoy llegan arriba en la avenida Universidad. La gente cuando llueve se moja, cuando hay un solazo, pues esperando allí. Todas las líneas ahora van a estar en este terminal muy moderno, totalmente automatizado. La gente va a saber exactamente, faltan 3 minutos para que entre el próximo carrito. No van a tener tiempo de espera y va a haber todos los servicios que debe haber en un terminal urbano. Eso, pues nosotros esperamos tenerlo listo ahorita para el Bicentenario. A propósito de eso, pues la ciudad capital va a ser escenario de los grandes eventos que se van a realizar por el Bicentenario, ¿no? Y queremos saber, el próximo 5 de julio se va a celebrar esta fecha tan importante en nuestro país, trascendental. Además tendremos seguramente invitados de los pueblos del sur y pues va a ser toda la gran fiesta Caracas, va a ser la anfitriona. ¿Qué tienen preparado ustedes desde su jefatura, por supuesto? ¿Y qué deben esperar los caraqueños y los visitantes de la ciudad capital? Sí, otra vez, el esfuerzo grandísimo que hicimos para el 19 de abril, bueno, ya lo estamos retomando. La Comisión Bicentenario ya fue convocada, ya llevamos 3 reuniones este año, donde se ha aprobado un plan, un hermosísimo y atractivo plan, que ya el Vicepresidente lo anunciará. Entre eso, nosotros tenemos importantes tareas. Por ejemplo, tenemos ofrecido el Teatro Principal. Vale, el Teatro Principal es, bueno, el primer teatro de Caracas. Este teatro tiene el primer ascensor de Caracas y lo estamos restaurando. Así, pues, Juan Barreto comenzó este trabajo de restauración y así va, así va. Esta es la fachada hermosa, aquí hay un vitral con unos colores rojos hermosos y adentro 760 butacas. Allí vamos a estrenarlo con la asistencia del presidente de una gran obra en el tema de Bolívar. Eso, para el 14 de julio, está planteada la reina oración del Teatro Principal. Así como esto, pues, queremos nuestro casco central. Así, con bellísimas fachadas, porque tenemos mucha historia en nuestro casco central. También estamos restaurando, allí en el panteón, está la casa número 29 y 31. En una de esas casas era la de Simón Rodríguez. Y allí asistía a clases Simón Bolívar. Entonces, imagínate la carga, la energía tan hermosa que está allí. Estamos restaurando esa casa para que todos nuestros niños, nuestras niñas de las escuelas puedan ir, visitarla y sentir esa maravilla que ocurrió ahí. Y ese traspaso, ese encuentro de dos almas maravillosas, como es Simón Rodríguez y Simón Bolívar. Y así muchas casas que fueron abandonadas y dejadas sin importancia. Y, pues, el gobierno bolivariano, a través de su jefatura, hemos visto que ha trabajado verdaderamente para la recuperación. Así como también la alcaldía de Caracas. Ayer presenciamos una actividad realmente maravillosa, una actividad muy emotiva. Vimos a los niños y niñas, 155 creo que era, si mal no recuerdo, de los refugios que participaron en una actividad que usted realizó junto con los bomberos del Distrito Capital y Protección Civil. Ofrezcanos detalles sobre esa iniciativa. Fue una iniciativa realmente maravillosa. Vimos a los chiquitines de la casa, a los comedulces, como les llamaba a su papá, disfrutando y aprendiendo, por supuesto, que es lo más importante. En este caso, ellos ya han obtenido conocimiento de qué hacer a la hora, por ejemplo, de un temblor, que nuestra capital también podría sufrir. Sí, no sé si tendrán las imágenes de ayer que son muy lindas. Sí, sí, ahí las creen. Ah, ok. Sí, eso está en el marco del plan Caracas Prevenida. Nosotros vivimos en Caracas, no vivimos en Maracaibo, vivimos en Caracas. Maracaibo es una ciudad plana y Caracas es una ciudad valle, es un valle. Nosotros vivimos en medio de un valle. Entonces, hay que aprender a vivir aquí. Aquí es una ciudad sísmica, es una ciudad objeto de inundaciones, fíjate como lo que acaba de pasar. Es una ciudad de alta posibilidad de deslizamiento. Entonces, tenemos que prepararnos todos, en especial nuestros niños y nuestras niñas, que son los que en un momento de desastre, pues, no saben qué hacer. Y son muchos, son más de la mitad de la población. Entonces, nos hemos dado la tarea de hacer estos talleres, ¿no? Unos talleres donde, eso, como tú dices, ellos saben qué hacer en un momento de sismo. Ellos saben cómo, si ellos van a ser desalojados, fíjate, ahí salían ellos bajando por unas cuerdas. Sí. De la mano de los especialistas de protección civil. Ahí tuvimos la colaboración de todos los grupos de voluntarios de protección civil. Estuvieron trabajando con nosotros y las brigadas también de canteres. Y las madres y padres también participaron, por supuesto. Sí, sí. Entonces, bueno, fue un día muy rico, además de muchísimo aprendizaje. Imagínate un niño aprendiendo a dar respiración boca a boca. Un niño o una niña aprendiendo a darle la reactivación cardiopulmonar. O sea, creo que eso es una gran ventaja para el año que van a vivir en refugio y luego, pues, para la vida misma, ¿no? Eso va a ser, de verdad, muy alimenticio para el desarrollo del nuevo hombre y la nueva mujer que estamos forjando. Claro que sí, y de allí podrán nacer las pasiones de convertirse, pues, por supuesto, en médicos e integrales de nuestro país. Y además, en bomberos y bomberas, en especialistas de protección civil. O sea, ahí, de verdad, que se veía las muchachas, las adolescentes, cargando las camillas, jugando, pues, aprendiendo cómo levantar un lesionado. Una niña lesionada se dejó llevar, poniéndole su collarín. Y las muchachas sabían cómo levantar juntas a la camilla, llevarlas hasta la ambulancia, llamar al 171. O sea, le dábamos toda la indicación necesaria para actuar de inmediato y salvar vidas, que es el objetivo. Es la meta, claro que sí. Gobernadora, también queremos conocer cuál es el estatus de los refugios que ustedes manejan. Y si existen, evidentemente, algunas zonas aún que son zonas vulnerables. Se han presentado algunas lloviznas en la ciudad capital dispersas. Y queremos saber cómo están ustedes manteniendo la alerta preventiva para cualquier desalojo. Y, por supuesto, el estatus de los refugios que ustedes manejan. Así es. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados. A mí lo que me ha tocado vivir desde Hidrocapital para acá es una serie de, así, tres años de sequía. Que fue cuando nos quedamos, Camatagua se iba secando, nos quedamos sin agua. Tres años de intensa lluvia. Hemos tenido crisis extremas. Así es. Y otra vez acabamos de salir de una gran sequía. Y el año pasado, fíjate cómo fue, muy, muy lluvioso. Nosotros creemos que este año también lo va a hacer. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos para recibir mayor cantidad de personas preventivamente. Que no tengamos que esperar que caiga la vivienda, sino preventivamente. Y además asignar viviendas a las personas que hoy están en refugio. El compromiso del comandante es que en máximo 18 meses, y en eso todos estamos muy comprometidos. Vamos a entregar 13.000 viviendas nuevas y más de 12.000 también nuevas, pero que ya habían comenzado su construcción. O sea, más de 20.000 viviendas en este año estarán alojando a las familias en refugio. Y nosotros en Caracas tenemos 19.000 familias en refugio, ¿no? O sea, que las cuentas dan para satisfacer esta demanda. 18.731 familias en refugio. O sea, 71.500 personas aproximadamente. Nosotros, el gobierno del Distrito Capital, tenemos como responsabilidad directa, aunque somos responsables de todos, pero responsabilidad directa 29 albergues que los estamos atendiendo nosotros directamente, todos el equipamiento. Creo que esta cuenta es interesante, fíjate, ¿no? De todos los albergues que hay en Caracas, 94 están tipificados como albergues, o sea, sitios destinados para alojar personas, ¿verdad? De acuerdo a la construcción que se han hecho. 109 son hoteles. Correcto. 24 instituciones, porque el comandante ha dicho, quiero que los pongan dentro de su institución, para que permanentemente vean al niño o a la niña que está esperando que ustedes le hagan su casa. Para que no se nos olvide ni un día ni un instante. Entonces, en las instituciones del gobierno, 24, en los ministerios, en todos los despachos de ministros, en todas las oficinas de los ministerios, 21, en galpones, 19 galpones, centros asistenciales, 8, universidades o espacios de las universidades que han dado, 3, iglesias, tan solo 7, lamentablemente hubiéramos querido más apoyo. Más apoyo, ¿verdad? Bibliotecas 2, una empresa que también dio su espacio, 36 espacios militares, esto es de verdad bastante llamativo, como toda nuestra Fuerza Armada Bolivariana ha apartado su gente, se han puesto incómodos ellos para dar respuesta al pueblo, 36 espacios militares y 3 centros de formación. O sea, centro de formación, por ejemplo, yo tengo a cargo uno que queda allá en Montalbán, era un centro para medicina integral que no había arrancado y allí alojamos más de 50 familias. O sea, que no es que no se está dando clase en todas las unidades donde alojaron familias y que había que dar clase, pues se está dando clase, ya los movilizamos.